Son iniciales Cometí mi amor En la tarde cerco a mí No he pensado en ti Quien me pareció cabrón En la vida y más que más Te quedé enamorado Y esa mirada de A que sufrió el malo A pesar que te tengo sentido Ya no me gustará siempre Y ese corazón Que esa vida No creciendo No creciendo Que esa vida Y esa vida No creciendo No vuelvo a hacer A ver A ver Los conmigo A ver No sé que cada novia te hagas un final, estoy cerrado La nuestra no empezó, fue el suyo, era tuyo No puedo creer, para pensar de lo que hiciste Que sigo estallando y ese tiempo subidando No sé que te tengas en fe, te comienzas a la gente en mi mente y corazón Que esa vida no te quise más, que no te aludas de mí Que esa vida no te aceré, que no lo de ti aceré Que esa vida no te quise más, que no te aludas de mí Que esa vida no te aceré, que no lo de ti aceré Ser un movimiento, retroceder el tiempo Borrarte de la mente, como que dice el cielo No sé que te aceré, que no te aludas de mí No sé que te aceré, que no te aludas de mí